Bueno, vamos a empezar en el día de hoy, agradeciéndole a Dios, cerremos todos nuestros ojitos, vamos a darle gracias a Dios en esta tarde, por darnos la oportunidad de estar aquí, de recibir este seminario, gracias Padre Amado, gracias por cada una de las personas que están aquí, te damos gracias, te bendecimos, y te agradecemos, regálanos sabiduría, esa sabiduría que viene de ti, para poder entender y llevar este conocimiento a muchas mujeres, porque este mundo necesita de mujeres poderosas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bueno, ahora sí, para las que no me conocen, mi nombre es Yolima Arena, soy colombiana, vivo en Perú hace 10 años, mamá de dos hijos, casada, tengo al Perú en el corazoncito, emprendedora 100% toda la vida, y bueno, con ganas de seguir en mi proyecto de vida, y para eso estamos acá, para seguir alimentándonos, porque me imagino que muchas, son unas mujeres poderosas, que somos chefs, profesoras, esposas, hijas, mamás, somos profesoras de nido, con un montón de cosas somos, entonces, qué más que estos seminarios para empoderarnos, y volvernos, y seguir siendo, porque ya somos, esas mujeres poderosas, ¿no? Bueno, les cuento que me encanta viajar, estudié administración de negocios, creo que elegí muy bien la profesión, me encantan las ventas desde siempre, desde niña, y bueno, hay momentos en la vida, donde la vida nos da una estremezón fuerte, y yo he tenido dos, en esos momentos, es donde tú haces un par en tu vida, y dices, ¿qué voy a hacer, no? Este seminario de hoy, me encanta, porque esta suma de todos estos seminarios, cada vez nos van acercando al lugar donde queremos estar. Yo les cuento que, cuando estaba empezando en la universidad, fuimos víctimas de la violencia en Colombia, y perdí a mi papá. Me tocó tomar las riendas de mi vida, la vida de mi familia, de mi hermana, de mi mamá, y hacerme cargo de los negocios, y yo creo que esas lágrimas se convirtieron hoy en día en la persona que hoy soy. No es fácil estar acá, pues yo les cuento, imagínense que soy tartamuda desde nacimiento, le huyo a las cámaras, pero si esto me va a acercar al proyecto de vida, al propósito de vida que todas tenemos, solamente nos falta descubrir cuál es, yo le dije a Paola, listo, aquí estoy. Bueno, entonces me toca incomodarme un poquito, me perdonan por ahí si se me pega alguna palabra, pero bueno. Otro momento que me marcó la vida fue una separación muy fuerte, y en ese momento hice mi segundo pare y dije, esto cómo duele, pero sé que va, esto va a pasar, y esos dolores, esas pérdidas te acercan a lo que en realidad quieres. Así nos cueste, los momentos difíciles nos acercan más a una gran bendición. Bueno, y sin más preámbulos, hoy estoy acá en este segundo seminario para presentar a dos mujeres espectaculares. Conozco a la persona que ahorita estará con ustedes hace 10 años, una mujer estupenda, mamá, empresaria, coach, una mujer con unas cualidades, esposa, madre. Me acuerdo conocerla en la cima, y también recuerdo una llamada que me hizo para decirme que lamentablemente no le estaba yendo bien en ese momento, había tenido una crisis y tenía que sacar a los hijos del colegio. A mí me impactó tanto, pero lo más impactante es que esta mujer que van a conocer ahora, en unos cuantos meses, todo ese panorama lo volvió espectacular. Esta mujer logró en poquitos meses levantarse y ser una diamante, sacar esa mujer poderosa que tenía adentro y convertir las circunstancias difíciles en oportunidades. La admiro profundamente, aunque no se lo diga todos los días, la admiro profundamente y quiero que recibamos a esta mujer, mamá, empresaria, 15 años dedicada al empoderamiento femenino, soñadora, motivadora y apasionada. Recibamos el pie, me enorgullece a Paola Pérez. Bienvenida, Paola, sales tuya. Paola, me emocioné tanto, Dios mío. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Ay, el cariño y la admiración es mutuo también, de verdad que me has hecho recordar cosas que ya no recordaba y sí, pues, nada, te admiro, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por abrir tu corazón también, porque el día de hoy hay cosas que yo no conocía de ti, ¿no? Como que está bien guardadito y te agradezco por estar aquí para sumar con todas estas mujeres poderosas. Así creo que primero el aplauso para Yolima, que está aquí venciendo miedos, dándolo todo para que todas ustedes, pues, reciben ese poder, esa inspiración, esa luz. Gracias, Yoli, de verdad estoy feliz. Gracias, Paola. Es parte de este equipo maravilloso de Mujeres Poderosas y creo que sí, si yo puedo, tú puedes y cada uno de nosotros podemos, ¿no? Cada cosa nos acerca a nuestro objetivo, a nuestra meta y el objetivo hoy, queridas amigas, queridas mujeres poderosas, el objetivo de hoy, como cada viernes, es traerles luz, conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento es poder, para que ustedes puedan lograr todo lo que ustedes se proponen y todo lo que se merecen. El día de hoy tenemos un súper tema que yo les invito a que se tomen lo que tengan que tomarse, porque de verdad que no se pueden perder ningún minuto de este entrenamiento. Cada palabra es de verdad pepitas de oro y yo estoy muy contenta de verlas a cada uno de ustedes, aquí con la pantalla ahí encendida. Yo sé que de repente tal vez no fue un gran día, tal vez no se dio una semana como tú hubieras esperado, pero estás aquí, estás aquí y te felicito, date un aplauso, de verdad, porque estás aquí y eso es lo mejor. Hay momentos en nuestra vida que sentimos que las cosas no salen y nosotros queremos como escondernos, no salir, quedarnos ahí como que no hablar con nadie, pero eso no es la solución. Esa no es la solución. Pese a que nos sentimos de repente que las cosas no nos salen, que nos sentimos mal, tristes, etcétera de cosas, nosotras tenemos la obligación de estar en el lugar donde nos ayude a salir de esa zona de confort, a sentirnos mejor, no permitir ni siquiera abrirle la puerta un poquito a que entren más cosas negativas o que entren, como yo digo, el diablo, el cachudito, que no entre, no darle chance. Entonces, si me siento mal, busco a alguien con quien me pueda conversar y me ayude a sentirme mejor. Y de verdad que ese espacio es con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Nosotros, con todo el equipo, les traemos este conocimiento para que ustedes puedan tener la herramienta para que ustedes puedan lograr todo lo que se propone. Yo voy a estar acompañada ahora de Ruth, que ya la va a presentar Jolie ahorita en unos minutos, pero este tema de hoy es libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? ¿Quién realmente siente que es libre financieramente? ¿Quién cree que es libre financieramente? O sea, libre financieramente, cada uno tiene su concepto, pero para mí libre financieramente es poderle dar a mis hijos los estudios que ellos quieren y no estar limitada, que no, no, no estudies eso, muy caro, ¿no? O que me pidan ayuda y dar, ¿no? Que vamos a hacer una colaboración, que vamos a llevar esto aquí, que vamos a donar esto acá. Quiero hacerlo con total libertad y así de corazón. Entonces, cuando nosotros podemos realmente hacer eso, ya somos libres financieramente. Hoy mi hija me preguntaba, ¿para qué quieres que yo gane dinero? Estábamos en una conversación. ¿Para qué quieres que ganes dinero? Para que cumplas tus sueños y para que cumplas el propósito de Dios. Dios quiere que tú seas abundante, que tú lleves ayuda a otras personas, que tú puedas con ese dinero bendecir en muchos lugares, llevar tantas cosas que faltan, ¿no? Tanta gente que necesita y llevar eso. Entonces, hoy vamos a hablar de prosperidad, vamos a hablar de dinero, porque todas nos merecemos. Hola, 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 hola. Qué bueno que están aquí. Gracias por todos sus saludos, ¿no? Y bueno, tenemos un súper tema, chicas, chicas poderosas. Yo les obligo a que sonrían. A ver, una sonrisa, regálenme. Ay, Nancy, sonríe. Ay, qué lindas. Entonces, dice que cuando uno sonríe, no entra la tristeza ni la depresión. O sea, no van juntos. Entonces, hay que sonreír y decir, carajo, o sea, ¿no? Ya, te tengo, pero con la sonrisa. Quédense así, quédense así y van a ver qué, ve cómo cambia, ve cómo cambia su postura, ve cómo cambia todo y eso es lo que le va a atraer a los resultados. Entonces, fijemos la sonrisa y no dejemos, o sea, remía, pero con una sonrisa. Remía, o sea, para que no entre la tristeza ni la depresión. Así que, arriba los ánimos, arriba los ánimos, ¿sí? Vamos a brindar con lo que tengan, ¿sí? Yoli, por favor, la musiquita. Prende tu micrófono y pon la musiquita. Para luego pasar a ir al inicio a este súper entrenamiento de libertad financiera. Hola, Miriam. Hola, hola. No se escucha. Yoli, prende tu micrófono. No, yo ahorita iba a quedar muy solita. Acércalo, acércalo, creo que no se escucha. No pares. Eso, canta, canta mejor, porque no se escucha tú. No pares. No pares. No escúchame. Estamos en vivo en TikTok. Saludos a todas las mujeres. Saluden, chicas, saluden. Saluden a ti. Aquí, las mujeres más poderosas de Latinoamérica, unidas para podernos levantar unas a otras, acumular nuestra actividad. Vamos a ser las próximas milloneras. Gracias, Yoli. Te doy el pase para que presentes a Ruthie. Bueno, les cuento que en esta sala está llena de mujeres poderosas. Ya van a ver, unas mujeres poderosísimas. Esta mujer que les voy a presentar, la conozco hace tan solo 15 días, pero esa mirada donde llega marca la diferencia. Yo la miraba, es la primera vez que la veía, pero ya yo sabía que ella era. Su nombre, me lo reservo para el final, madre de tres hijos, varones, bendita entre las mujeres. Es una mujer que está terminando de criar a sus hijos el día que la vi con una mirada fuerte, poderosísima. Mucho que aprender de ella, y apenas nos conocemos, pero aquí estoy abierta a todas tus enseñanzas y tu aprendizaje. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a una mujer hermosa, peruana, Ruth Rivera. ¡Aplausos para ella! Buenas tardes, buenas tardes, queridas mujeres poderosas. Yoli, me emocionan con tus palabras, de verdad, emocionada hasta las lágrimas, de verdad. Gracias, gracias por esas lindas palabras, por esa edificación. La verdad que yo me siento muy contenta, me siento bendecida del día de hoy, estar acá compartiendo una información que realmente es, miren, créanme que les va a cambiar toda la manera de pensar. Hoy ya nos toca a una exponente, pero revoltosa, como su propio nombre lo dice. Stormy, porque es un tornado de mujer, tiene una energía, y créanme, cuando yo la conocí, porque tuvimos la oportunidad de estar en Las Vegas con Paola y conocerla personalmente, y tenemos que enseñarles las fotos de todas las líderes top que hemos conocido en ese evento. conocer su historia, ¿no?, de haber sido una mujer que nació en un ambiente, que créanme que una madre que era drogadita, ¿no?, que estaba en ese vicio, y ella apuntaba de repente a ser como su mamá. Pero, sin embargo, encontró una oportunidad en este modelo de negocio que, créanme, que le cambió la vida. Entonces, el día de hoy nos toca, nos va a compartir un tema que son los 12 pasos para construir tu imperio. ¿Quién quiere construir mi imperio? ¿Quién quiere tener esa libertad financiera? Tener, como dijo Paola, no tener la necesidad de poder estar, ¿no?, y solamente, simplemente, ¿no?, ¿me entienden?, no es tirar la mano, sino simplemente firmar y decir, yo quiero, ¿no? O sea, todas las mujeres podemos hacerlo, todas las mujeres tenemos la capacidad, solamente necesitamos creérnoslas. Así que, yo les digo, con toda la necesidad del mundo, mi vida se ha transformado, se está transformando de 360 grados. Porque la mujer que ahora ven y conocen, no es la misma que hace dos o tres años. Cuando Paola me dice, tienes que hacer redes sociales, yo le decía, no hay forma. Y ahora estoy en todas las plataformas. Y esa es una muestra de que sí se puede. Ahora Stormy nos va a compartir, como les digo, 12 pasos para construir nuestro imperio. Así que, lápiz y papel, anoten cada paso, porque cada paso tiene un mensaje muy claro. Así que, Paulita, les dejo la sala, anoten lápiz y papel, porque como dice, el que no apunta, no dispara. Listo, chicas. ¿Tú lo comparto tú o lo comparto yo? ¿Lo tienes tú? Ok, ya que lo tengo. Me confirman, por favor, si lo están bien. No, no se ve todavía. Ya, y si se escucha. A ver, ahora sí. ¿Se ve? Está cargando ahora. ¿Está Marina Ward? Sí, Marina Ward, pero no se escucha todavía. Ahí te lo pongo. Bueno, para las que no conocen, bueno, Marina Ward es la creadora de las mujeres poderosas más del network marketing. Ella es de Ucrania, ella es esposa de Erie Ward, los dos son una pareja potente que viven en Las Vegas y que son los organizadores de los eventos más grandes de network marketing. Y ella, por su historia, así como yo, así como Yolima, como Ruti, ella, miren, ella es millonaria, no necesita hacer estos eventos, pero lo hace para entregar valor y para que también, así como ella tuvo esa oportunidad de crecer, ahora ella lo da. Como nosotras, como yo siempre les digo, yo me compré este entrenamiento y yo ya siento que ya gané, ya recuperé, ya le gané y todo lo demás. Y ahora, ¿para qué tenerlo ahí guardado? Digo, no, vamos a compartir este entrenamiento que no lo van a encontrar en YouTube en ninguna parte porque es un entrenamiento privado. Así que, valórenlo. Dicen que el que no paga, no valora, pero yo sé que ustedes sí lo van a valorar porque están pagando con su tiempo y es lo más preciado hoy en día. Así que, ahora sí, préstenle mucha atención. He dicho toda la tarea y si no, no se estresen. Miren que va a estar. Hola, hola a todos. Espero que tengan, hayan tenido un fin de semana maravilloso, que hayan hecho toda la tarea y si no, no se estresen. Miren que va a estar bien. Hoy tenemos a una de las personas que más gana en nuestra profesión, una estrella. Debe de ser una de las top 10 de nuestra profesión con todo lo que gana, pero no empezó de esta manera. Cuando era chica las cosas fueron... ...el tipo de persona, el tipo de mujer que empezó sin tener nada. Y después con el desarrollo de quien es, edificando su creencia en sí misma, sus habilidades, sus talentos, cambiando su mentalidad. Fue allí como llegó a la cima. Voy a dejar que ella cuente su historia. Damas y caballeros, una gran bienvenida. Hola, 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 Marina. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Estrella, ¿cómo estás? Estoy encendida, entusiasmada. Les voy a traer tanto de valor el día de hoy. ...van a estar más... ...mi éxito por primera vez en mi carrera. Es un placer. Tú eres el tipo de persona perfecta para hablar del dinero. Cuando yo escuché tu historia por primera vez, primero que nada, se me caían las lágrimas. Pero pensé, bueno, es una enorme transformación. Y tú sabes lo que significa eso, ¿no? Lo que es no tener nada. Tú sabes lo que es tener dificultades económicas, pasar hambre, no saber dónde vas a dormir. Todas esas cosas. Y ahora, básicamente, pero hay muchas cosas de lo que más admiro es que nunca paraste. No paraste. Cuando es ir de manera cómoda en la vida, tú no paraste. Y yo no sabía hace un par de años que la transformación fue en el evento de las mujeres más poderosas. Cuando tú viste a un par de personas y decidiste, bueno, hay vidas que tengo que cambiar, mi vida no terminó acá, y lo hiciste. En los últimos años, tú lo llevaste esto a la estratosfera, un nivel completamente alto. Bueno, me encanta saber que el evento de las mujeres haya contribuido a eso porque muchas vidas van a cambiar y ya han cambiado gracias a tu compromiso. Bueno, Stormi, ahora te paso el micrófono. Sé que vamos a... Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Pero algo de valor de todos estos entrenamientos, pongan algo por favor en el chat que me demuestre eso. En noviembre hace 13 años que me dedico a esto y tengo mucha gratitud por la gente que empezó antes que yo. Bueno, repito, yo no miro a la gente que vino antes que yo, que está agotando millones y que está transformando vidas, no me siento ni celosa ni intimidada por eso, lo celebro y digo, si ellos lo pudieron hacer, yo también. Hay tanta gente. Andrés, hola, hola Noelia, ¿quién más tenemos? Vamos a ver a quién más tenemos, me gusta ver la gente. Daniela, gracias por todo lo que ustedes hacen, entre bastidores. Bueno, la verdad es que va a estar fabuloso. No sé si me conocen. Marina compartió mi nombre, Stormy Wellington, es hombre biológico con el que me dieron, pero muchos me dicen Coach Stormy. Yo un día pasé a Instagram y mi hija, bueno, gracias a Dios por nuestros hijos, mi hija, ahora tiene 21 años, que también gana mucho dinero en la industria. Yo saqué una página de Instagram gracias a ella. Y me dice, mamá, así que estoy ganando mucho dinero en la industria, pero decidí decir Coach Stormy. Y yo decidí, me voy a poner este nombre y después voy a tener que vivir para lograrlo, para convertirme en eso. Sepan que ustedes pueden ser creados en la industria, sean optimistas, porque todo lo que van a aprender de aquí en adelante es lo que los ayuda a ser líderes. El nombre que tengan ustedes. Al lado del nombre pongan Coach y el nombre de ustedes. Yo quiero que ustedes crean su propio éxito con esas cosas que aprenden, porque saben qué pasa ahí, pueden enseñarle a otras personas. Pongan en el chat, por favor. Pongan el nombre de todas ustedes, por favor. Me encanta, me encanta que pongan sus nombres y antes del nombre, Coach. Me encanta, me encanta. Entonces, vamos a aprender a hacer... ... Hola, hola. ¿Me escuchan? Es el video, Paulita, es el video. Quería decirles algo, quería decirles algo. Vamos a hacer lo que nos está diciendo Coach Stormy. Ya, tenemos que... Este es un taller y necesitamos que ustedes participen. Participen, bien, Miriam, bien. Sigan escribiendo sus nombres. Jessy, Coach, Coach Jessy. Coach Katy. Coach Nadine. Lo máximo, Nadine. Katy, qué bueno verlas por aquí. ¿Qué más? Sigan, sigan, sigan. Tenemos 37 Coach aquí. ¿Quién más? El video no va a continuar. Margarita, Coach Margarita. Así nos vamos a llamar ahora. Coach Yolima. Coach Giovanna. Coach Liliana. Coach Ruth Taipe. Coach Nancy. Vamos, vamos, chicas. Vamos, vamos. Coach Lucy, por supuesto, tremendas. Coach Delia. Delia Luz. Coach Yolima. ¿Quién más? Coach Alicia. Bien, Alicia. La palabra Coach es entrenadora, ¿ya? Para que lo sepas en inglés. Coach Marixa. Excelente. Ustedes son entrenadoras. Ustedes van a entrenar su vida y luego la de otras personas. Coach Dina. Coach Betty. Coach Daisy. Lo máximo. Estén atentas, ¿ya? Porque al final voy a hacer un sorteo. A quienes estén atentas. Teodora Susana. Coach. Lo máximo. Listo. Sigan, sigan escribiendo y atentas y respondan. Coach Julie. Bien, Coach Julie. Le voy a bajar la respuesta. ¿Saben lo que me hace más especial? Yo he, yo le he hecho coaching a 20 familias para que también sean libres económicamente. Entonces, yo quiero que pongan en el papel libertad económica o coach de libertad económica. Muy bien, quiero compartir algo con ustedes. Un momentito, por favor, les voy a presentar con un PowerPoint. Yo no sé si ustedes me conocen, pero me gusta hablar. Me gusta hablar y, bueno, quiero tener toda una conversación con ustedes. Y a veces me olvido que tengo que ser más detallada con mi entrenamiento. Así que vamos a enseñar estos 12 pasos para edificar un momento masivo y ganar dinero rapidísimo. Ustedes quieren aprender de esto. Levanten la mano, por favor. Yo les digo, yo prefiero ganar dinero rápido que lento. Yo les soy honesta. Yo quiero todo el tipo de dinero, el rápido y el lento, todos. Pero cuando yo empecé en esta industria, yo estaba en una postura donde necesitaba que las cosas funcionaran rápidamente. Muchos de ustedes no tienen como este emprendimiento la fuente de ingresos más importante de ustedes. Quizás le tienen que dar 40 horas a otro trabajo porque a eso se dedican. Pero quizás están acá porque, bueno, yo me estoy dando cuenta que hay tanta gente exitosa y que se está convirtiendo en millonarios y multimillonarios. Quizás ustedes dicen, hoy yo quiero ser multimillonaria. Bueno, si a lo mejor también dicen, quiero ser maestro, abogado, ingeniero, doctor, arquitecto. Pero estamos en el 2021, lo que yo quiero es la libertad. Y si ustedes también, les digo, así me sentía yo. Así me sentía yo cuando empecé. Yo lo que quería al principio eran 500 dólares. Después, mil dólares al mes, extras. Y después me di cuenta de lo que estaban hablando mis líderes. Yo los veía hablando delante de un salón y pensaba, si ellos lo pueden hacer, yo también. Y ahí es cuando mi mente empezó a cambiar lentamente. Y cuando pasó eso, empecé a aprender estrategias de diferentes personas que yo podía utilizar para tener el éxito más rápido. En los primeros cuatro años en esta industria, sí, los primeros cuatro. Yo gané más de, en el primer año de este negocio, gané 1.2 millones de dólares. Y fue porque yo era enseñable, siempre se iba a los eventos. Si había algo para calificar, yo lo hacía. Si no tenía el dinero, yo encontraba las maneras. ¿Por qué? Porque yo tenía que tener este programa. Yo necesitaba una mentalidad diferente. Storming aquel entonces estaba ganando 13 dólares por hora. Y no iba a saber cómo convertirse en multimillonaria. Punto. Así que yo tenía que aprender y yo iba a los eventos y hacían las preguntas correctas porque las preguntas correctas los llevan a las respuestas correctas. Y ahora con esta estrategia puedo tener los resultados correctos. Voy a compartir los 12 pasos para edificar momentos masivos y ganar dinero rápido. Escriban esto. El planear correctamente previene un desempeño malo. ¿Por qué es importante planear correctamente para no tener un mal desempeño? Porque la única manera de tener un futuro brillante es creándolo. O predecir el futuro es creándolo. Digamos que ustedes tienen esta nueva compañía en red. Primero tienen que saber lo que quieren sacar del negocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante ahora? Ahora, ¿qué es importante ahora para ustedes? ¿Qué es lo que quieren adquirir ahora si necesita una nueva mentalidad? ¿Qué es lo que quieren adquirir ahora para poder lograr 10 mil dólares al mes? Quizás la meta era de ganar 500 a 1000 dólares más al mes y quizás ya lograron esa meta y quieren la próxima. A lo mejor quieren hacer algo diferente, quieren ganar más dinero, quieren, digamos que quieren, están vendiendo productos para bajar de peso. A lo mejor ya adelgazaron y ahora dicen, ¿y ahora qué hago? O ya arreglaron el crédito porque están en una compañía para reparar el crédito. El crédito está bien, entonces, ¿qué hacen? A lo mejor están en una compañía donde venden shampoo o acondicionador o algo, algo para el cuidado de la piel y ya se sienten bien y ya se logró la meta personal. A lo mejor se preguntan, ¿qué hacen ahora? Escríbanlo, ¿qué es importante ahora? En este momento. Hoy, el día 21 de junio. Hoy, 21 de junio del 2021. Quiero que hoy mismo tomen el tiempo para poder escribir, pensar, reflexionar con lo que es importante el día de hoy. Quiero que tengan una meta económica, una meta con respecto al bienestar de físico. Quizás ya bajaron de peso y ahora tienen que trabajar en los músculos. Quizás tienen la libertad, pero a lo mejor sienten que hay que salir un poco más ahora. Y también la meta de lo que es la libertad. ¿Cómo es la libertad para ustedes? Hoy, 21 de junio del 2021. ¿Qué significa ser libre? ¿Y cuál es la fe que tienen? ¿Saben que la fe es creer en algo para lo que no hay una prueba de que existe? Entonces, ¿qué quieren para ahora? ¿Está bien? Ahora van a tener que establecer una campaña para eso. La campaña no es solamente para que ustedes puedan tener esta nueva realidad. La campaña es el nuevo mantra de ustedes. Por ejemplo, mi mantra empezó el 21 de febrero del 2021 cuando cumplí 41 años. Mi campaña fue y sigue siendo una película. Esto es una película. Yo me lo tuve que decir porque muchas veces nos sentimos como bien, cómodos con donde estamos, tranquilos. Y tenemos que aprender que ustedes sientan que si esto está destinado para mí, depende de mí. Y establecer campañas para lograrlo. En este momento, tengo que mirar a mi negocio y la comunidad está saltando en junio. En junio, nos tiramos de lleno con una acción masiva. Entonces, ustedes pueden establecer la campaña que quieran. ¿Cómo hacer que el equipo empiece a andar? La campaña puede ser qué es lo que ustedes necesitan decirse para que empiecen a hacer las cosas. No tienen por qué ser tan detallados con eso. En este momento me enfoco en el negocio. ¿Por qué? Yo estoy mirando gente que estaba subiendo de peso y veo que la... Yo estoy en una industria para bajar de peso, ¿verdad? Y veo que mi gente está subiendo de peso. Entonces, pueden llegar a ser una pesadilla. Entonces, fue una campaña para poder encaminarnos de vuelta, para poder bajar de peso y para estar bien alineados. 99% del éxito tiene que ver con la alineación de ustedes. Está bien. Primero que nada, eso es importante para lo que es la libertad económica. Y después tenemos que ver qué es lo que quieren al final de la campaña. Cuáles son las metas de ingresos que tienen. Puede ser una campaña personal o de negocios. Cuando voy a la compañía, por ejemplo, a lo que es la corporativa, la gente dice, bueno, el año pasado ganamos 100 millones. Este año tenemos que ganar 475 millones. Entonces, cuando la compañía habla de crecimiento, habla de lo que se vendió y me entusiasma a mí cuál va a ser mi papel en todo eso. Y tenemos que ver en dónde es que tenemos que enfocarnos. Porque cuanto más valiosos sean ustedes para sí mismos, más valiosos son para otros también. ¿Está bien? Y todo lo que hacemos en esta profesión es en incrementos de 90 días. Así que, ¿cuál es la meta del equipo? ¿La meta de ustedes? ¿La meta de la compañía? ¿A dónde quieren ir con el negocio? Número dos. Ahora, número tres. Y esto es muy importante. Cuando es el momento de ponerse a trabajar, es el momento de trabajar. Nuestra profesión se llama mercadeo en red por una razón. Es que tienen que salir y tienen que apalancar la red para poder hacer el mercadeo. Muchas maneras de hacerlo se pueden hacer por internet. Es una gran herramienta para apalancar las comunidades y volver a salir al mundo. Pero hay muchos lugares que están volviendo a abrir. Quiero que hagan algo. Quiero que identifiquen las 10 ciudades más importantes dentro de la organización. No me importa si son uno de los mejores líderes o recién están empezando. Quiero que vean cuáles son las 10 ciudades, de acuerdo con la información que ustedes tienen, donde es más importante el negocio de ustedes. Pueden hablar quizás con el director ejecutivo de finanzas de la compañía y preguntar dónde es que está el mayor volumen. O pueden mirar en la oficina virtual para poder verlo con respecto a ustedes. Yo tuve que sacrificar tiempo de mi casa. Yo creo en estar en casa. Ayer volví de Colombia y mañana de mañana me vuelvo a ir y estoy tratando de pasar un poquito con mi familia, pero me voy tempranito de mañana. Pero se están abriendo los caminos y no se puede operar con miedo. Familia, futuro, bienestar físico, fe. Todo eso es importante. Entonces, hagan un mapeo de las 10 ciudades más importantes para el negocio. Porque la libertad económica mueve y todo se trata de la contribución y del movimiento. Número 4. Hay que identificar a los mejores líderes. ¿Cuáles son los mejores líderes? ¿Quién tiene metas que están alineadas con las de ustedes? ¿Quién se quiere transformar? ¿Quién quiere contribuir más, ser más, transformarse en más? Encuentren a los 10 mejores líderes en cada una de esas ciudades. Digamos, por ejemplo, que Miami es una de las ciudades más importantes. Y ustedes están en el día 1 de esos 90. Ustedes ya se establecieron las metas económicas, las metas familiares que ustedes tienen. Hay que llamar a los líderes ahora y hay que decirles, escucha, tu mercado es uno de los mejores mercados, de los mejores 10, de acuerdo con los números que tengo. Así que yo quiero ir a colaborar contigo. Me quiero alinear contigo. Me quiero conectar contigo. Quiero ir a tu ciudad y quiero crear un momento impresionante en tu ciudad. Arma un evento. Si lo quieres hacer por internet, hazlo por internet. Pero es cuestión de alineamiento. ¿Quién es el líder con quien vas a trabajar? Si quieren hacerlo rápido, lo van a hacer. Si ustedes quieren hacerlo solo, lo pueden hacer solo. Pero si quieren ir lejos, hay que hacerlo con un equipo. Esto es cuestión de alinearse con las personas correctas para llegar al próximo nivel. Número 5. ¿Cuál es la meta con respecto a cada una de estas ciudades? ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, ahora. Lo que yo considero éxito en mis ojos es cuando hay una sala por lo menos con 250 personas. Y quiero que todos los asistentes, quiero que el patrocinador sepa que por lo menos necesitan un salón con 250 personas. Y quiero que hayan 350 porque quiero que hayan personas paradas. Yo quiero que haya energía. Yo quiero que la gente se pregunte qué es lo que está pasando. Quiero que sienten la energía. ¿Está bien? Así que cuando llego a la ciudad, la gente quiere salir de la casa en este momento para ver qué está pasando. Yo quiero que la persona con la cual estoy alineada sepa lo que es el éxito. Y que haya establecido ese salón con 250 personas. Escucharon que si ustedes lo construyen, la gente viene. Lo construyen y la gente viene. Así que háganlo. Esto es también importante. Cambien la presentación. Esto es algo de lo que muchos de nosotros no hablamos. Quiero que cambien su estilo de presentación. Yo quiero que la gente se dé cuenta que, bueno, hay algo diferente con respecto a esto. Esto no se siente como se sentía antes. Cambien el estilo de presentación. Permitan que la gente vea que esta presentación no es la manera en que se tendría que presentar antes de la pandemia. La gente se tiene que dar cuenta que hay algo diferente porque a lo mejor no escucharon mucho de esto en la industria. Pero se los voy a decir. En este momento, 99% de la gente están en limbo. 99% de la gente de ustedes están en limbo porque no saben si están en el lugar correcto. Se están cuestionando si están en el lugar correcto o si tendrían que pasar a otra compañía o hacer otra cosa. Entonces, siempre tienen que volver a estar reclutando. Tienen que ir a buscar a esas personas que ustedes pensaban que los iba a llegar al próximo nivel. Tienen que volverlos a reclutar porque a veces hay que volverse a reclutar uno mismo, ¿verdad? Acuérdense, por favor, tienen que ponerse donde ustedes se ven. Tienen que ir a los eventos corporativos porque a veces uno se aburre dentro del propio negocio. Entonces, ¿qué pasa cuando la constancia es aburrida? ¿Qué pasa cuando las cosas correctas que se alinean en esas actividades que producen ingresos los aburre? Ustedes tienen que crear otra historia. Es lo que hacen. Entonces, a veces tenemos que ponernos en el ambiente correcto porque cuando hacen estas reuniones, sepan que el 99% del salón no van a ser invitados, van a ser distribuidores tratando de pensar si están haciendo las cosas correctas. Hay que hacerlo con entusiasmo y con energía. No lo hagan de manera aburrida. Y les prometo que el objetivo de la meta no va a ser solamente que la gente esté entusiasmada. El objetivo es que hayan más números. Les voy a decir algo acerca de lo que pasa cuando la gente se entusiasma. Cuando la gente se entusiasma, la gente hace de todo. Es el momento en que ustedes y su gente se entusiasmen. Así que tienen la reunión. Y después decidieron que van a ir, así sea una ciudad al mes, dos ciudades al mes. Todo depende de la ética laboral de ustedes. Número seis. Tienen que hacer un entrenamiento estilo bootcamp. La gente se tiene que entrenar. Hay gente que está viniendo a las compañías y no se los está entrenando. Hay que entrenar bien a la gente. Y no hay que entrenarlos debido a lo que ustedes piensan que es la manera correcta de hacerlo. Hay que ir a aprender de los que más están ganando. Porque el éxito deja pistas. ¿Qué es lo que están haciendo las personas que más ganan en la compañía? Nosotros tenemos que aprender a jugar este juego de acuerdo a cómo se juega ahora. Hay que aprenderlo a jugar de acuerdo a cómo se juega en este momento. Entonces, alíneense con los que ganan más dinero para poder ver qué es lo que tendríamos que hacer ahora. Qué es importante ahora. ¿Cuál es la vibra ahora? Ahora que pasamos a esta sociedad digital. Ahora que la gente todavía tiene miedo de la pandemia. Ahora que la gente todavía está en desempleo. Haciendo unos engaños del PPP y todo eso. Una cantidad de cosas que el mundo está haciendo ahora. ¿Qué se puede hacer ahora en una posición donde la gente pueda ganar? Así que una vez al mes tendrían que tener un entrenamiento estilo bootcamp. Hablamos de la libertad económica. Pero tenemos que tener el bootcamp para que la gente sepa cómo participar. Esto se trata de la gente. De la gente, no la que se va, pero la que se queda. Yo me quiero asegurar de que en esta industria y la profesión siempre progrese. Y cuanto más gente venga a la profesión y experimente la libertad económica, mejor. Porque yo puedo educar a toda una comunidad. Número siete. Siempre tendrían que tener una nueva reunión ya programada después de ese evento en la ciudad. Automáticamente. Yo me acabo de dar cuenta que me tengo que reunir con mis líderes y tengo que programar sábados después del evento ya programado en estas ciudades. Porque arreglamos una reunión después de la reunión. Entonces, se puede tener esa reunión semanal o ese bootcamp o se puede hacer un vivo o un zoom. Y después de eso ya tendríamos que tener otro programado. Voy a estar en Las Vegas y en Los Ángeles esta semana. Gracias a todos por hacerme acordar. Yo ya lo tengo que programar para los próximos 90 días. Para que de esa manera la gente esté promoviendo de un evento al otro. Eso se llama Bam Bam. Es decir, programar una reunión después de otra reunión. Hay que siempre pensar cuál es la próxima ciudad. Yo me fui de Dallas. Dallas sabía que me iba a ir a Los Ángeles. Bueno, me voy a ir a Los Ángeles el 25 de junio. Pero Dallas sabía que iba a estar en Los Ángeles. Así que la gente tiene que mantenerse enchufada. Tiene que estar entusiasmada. Hay que edificar ese momentum. El momentum ocurre en un momento. Y el momentum gana dinero. Genera dinero. Todo se trata acerca del momento. Gracias por hacerme acordarme. Los líderes tienen que saber que tiene que haber otro evento en esos mercados de donde ya no fuimos. Número 8. Número 8. Número 8. Número 8. Que sepa que pueden venir a estos entrenamientos. Tienen que haber reuniones de entrenamientos semanales. Les voy a ser honesta. A mí me encanta esta profesión. Así que les voy a decir algo. Dejen de poner el ego adelante del salón. Dejen de poner el ego adelante de esa llamada de entrenamiento. Pongan a lo mejor de lo mejor adelante del salón. Y no importa quiénes sean. No dejen que el ego está este adelante del salón. Necesitamos saber quién puede enseñarle a la gente correctamente. Y ustedes se alinean con esa persona. Acuérdense que el que tiene más valor para ofrecer es el que gana más dinero. Entonces no tenemos dinero para no tenemos tiempo para poner ego adelante. Así que tenemos que edificar y tenemos que contribuir. Está bien. Tenemos que ver quién vamos a poner adelante en el salón. Programen un entrenamiento y coordinen las llamadas con la gente. Eso es entrenamiento. Número 9. No sé si hay alguien que tiene que apagar el micrófono. Escuchó a alguien. No sé si hay gente que tiene que apagar el micrófono. No sé cómo lograr que apaguen el micrófono. Por favor. Tres inatti. Tres inatti. Tres inatti. Aquí está months. Tres για kanske, quien estaba. doubles a tiempo. Kir desigtais a este mes. Sonidos de coyotecer. Entendos. Gatos de copac하고. Sonidos. あroرة. Manos eidas de día. Sonidos de citacer. que es para la gente que está en el momento en el momento, o que hay dos calls en la noche. Pero en algún modo, figure out cómo dejar tu liderazgo a compartir y presentar, porque también tenemos que poner historias en frente de la sala. También, la sala de hoy en día puede ser Facebook. La sala de la sala de hoy en día puede ser tu Zoom calls. Instagram live puede ser considerado en frente de la sala. Así que debería hacer oportunidades calls every night. Can I tell you, we do two calls every night in my business. Now, who leverages them is different. But if I was you and I'm that leader that's creating a new narrative in my business, I will have opportunity calls going all the time. Number one, because I want my existing people to learn. Okay. And number two, because I want my existing people to have a place where they can invite guests for some fresh new energy. And really number three, and really number three, because I also want to make sure, I want to make sure that it's a place that my existing IBOs could learn how to deliver the content differently from different voices. Remember, no two people present the same because no two people have the same story. And I want to teach my people how to edify, how to edify, how to edify and place people on the calls. Listen, calls, which is Zooms and Instagram lives. Those are tools to build your business. Esas son las herramientas para poder edificar el negocio, para edificar a la gente, edificar los ingresos. Esperen, por favor, un momento. A ver, ha habido unos minutos que no se podía, que no se ha podido traducir, pero creo que Yoli, tú nos puedes ayudar en esa parte. A ver si te abro tu micrófono. Ya, ahora sí. A ver, o Ale, el micrófono ahí está. Ya está. Ya está abierto tu micrófono, Yoli. Sí, hola. Sí, decía que es importantísimo que tengamos la meta y el propósito claro, que sepamos para dónde vamos. También hablaba de juntarte con gente que te dé cosas positivas. Y decía que es importantísimo esos nichos que hacemos con las personas que nos rodean, porque el día de mañana estamos bajo de nota y definitivamente necesitamos de las personas para poder llenarnos de energía positiva y seguir, porque no es nada fácil. Eso era como más o menos lo que estaba diciendo. Muchísimas gracias, Yoli. Ya tenemos una traductora ya. Somos un equipazo. Gracias. Seguimos. A la gente edificar los ingresos. Esperen, por favor, un momento. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Esperen, por favor, un segundo. Número 10. Número 10 es seguir promoviendo y celebrando los nuevos rangos. Un segundo, por favor. Hay que seguir promoviendo y celebrando los nuevos rangos. Hay que programar una reunión de la reunión. Lo que está pasando es que la gente, gracias, va a empezar a subir de rango. Esperen, por favor, pasamos. Hay que seguir promoviendo y celebrando nuevos rangos. La gente va a seguir elevándose de rango. Y la gente va a seguir logrando otros niveles y la gente va a tener la oportunidad de conectarse con otros. Es el momento de edificar a la nueva gente. Y es el momento de contar esas historias que entusiasme a la gente. Estamos edificando un negocio dentro del negocio y hay más personas que van a elevarse en el negocio porque van a ser celebrados. Entonces, reconocimiento. A medida que hacen los eventos, tienen que tener la costumbre que al final de cada evento hay que permitir que los nuevos líderes compartan sus historias por unos minutos, porque la gente se va a empezar a entusiasmar. Y saben que van a estar dentro de un ritmo y van a estar haciendo eventos de ciudad a ciudad. Y van a tener la oportunidad de crecer con nosotros. Y ya están en este ritmo de crecimiento. Y van a saber que en toda ciudad hacen algún tipo de reconocimiento. Y después, en el bootcamp, de una vez al mes, se puede hacer un reconocimiento como una ceremonia enorme. Yo tengo un bootcamp que se me viene ahora y voy a hacer esto de manera importante porque voy a tener certificado. Los nuevos rangos van a subir al escenario. Y de esa manera van a haber mayor entusiasmo, mayor volumen, porque la gente cuando se entusiasma trabaja de otra manera. Piensen esto por un momento. ¿Cuántos de ustedes en este momento sienten que no se los valora lo suficiente? Pongan por favor algo en el chat. Pongan un sí, si así se sienten. Si ustedes entonces piensan que también hay otras personas que necesitan que se les diga algo lindo. Nosotros todos somos iguales. Dios nos hizo de esa manera. Necesitamos sentirnos reconocidos. Y nos tenemos que sentir entusiasmados. Y a veces hay que empujar un poquito a la gente. Número 10. Voy a volver al 10. Hay que continuar promoviendo de evento a evento. Llamada, llamada, evento a evento. Hay que continuar promoviendo. Bien, bien, bien grande. Y hay que continuar celebrando los nuevos rangos. Hay que continuar celebrando los nuevos rangos. Encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Les voy a compartir un par de ideas más antes de irme hoy, pero ustedes son promotores. Nosotros no tenemos que enseñarle a la gente todo el tiempo. No es eso. Y no es por falta de respeto que lo digo. Una persona me decía que estaba entrenando bien al equipo. Y estaba trabajando, pero muchísimo. Yo estaba trabajando y trabajando. Y me llama un líder y me dice, hey, estrella. Porque me decía, súper estrella, ¿no? En aquel entonces. Yo ni sabía lo que significaba en aquel entonces, pero me estaba hablando así de mi vida y me dice, ¿quieres que te paguen como maestra? En aquel entonces tenía miedo de contestar las cosas mal, ¿no? Y me preguntó, ¿quieres que te paguen como maestra? Y yo pensé, los maestros no ganan mucho dinero. Y después me dice, ¿sabes que los maestros ganan de 30 a 40 mil al año, no? Y, bueno, yo en aquel entonces quería ganar eso por semana. Me dice, bueno, sigue enseñándole a la gente de esa manera y te van a pagar como maestra. ¿Sabes, John Keane, uno de los hombres más ricos del mundo? Él promueve, promueve cosas. Y dice, exacto, es controversial, tiene el pelo, es enorme y es promotor. Y ¿sabes qué? Es riquísimo. Entonces tienes que aprender, tienes que dominar el arte de promover y vas a ver cómo crece tu negocio. Deja de enseñar y empiece a promover. Y ahí crecí como 100% en 90 días. Dupliqué mis ingresos cuando pasé de enseñar a promover. Promover. Celebrar y promover ahora. 11. Alineamiento. Si alguien decide, bueno, ¿cuál es el punto? Ya no estoy más alineado. Bueno, no malgasten ni el tiempo ni la energía rogándole a la gente que hagan y que digan las cosas que ustedes quieren que ellos hagan y digan. No, basta. Hay que identificar a aquellas personas que están alineadas con ustedes. Les soy honesta. No malgasten el tiempo. Y disculpen, pero no malgasten el tiempo con otras personas. Me imagino que Marina y Eric nos van a estar mirando en algún momento esta noche, pero bueno, me encanta. No todo el mundo va a estar alineado con ustedes. No todo el mundo va a querer seguirlos. No todo el mundo va a querer subir cuando ustedes suban, bajar cuando ustedes bajen. No todo el mundo va a ver las cosas de la misma manera que ustedes. Pero no malgasten el tiempo con aquellas personas que no están de acuerdo con ustedes. Encuentren a aquellas personas que quieren correr, que quieren creer, que quieren contribuir, que quieren prestar servicio, que quieren crecer y ser. Trabajen con esas personas. Sean quienes ustedes quieren ser. Hagan como si ya lo tuvieran para que todo el mundo esté alineado promoviendo llamadas y que no exista un ego en el medio. Muchas veces el ego se interpone. Sí, es cierto, se interpone, pero cuando pasa eso, ustedes son los que tienen que ser más grandes. Coach Jackie, acuérdense que todos ustedes son coaches ahora. Todos ustedes son coaches. ¿Está bien? Ustedes tienen que seguir promoviendo, tienen que hacer las llamadas, tienen que seguir haciendo los eventos, seguir haciendo. Y sepan que las personas que traen más de valor, las personas que quedan en alineación, son las personas que ganan. Pero sepan que ustedes no pueden estar enfocados en aquellas personas que no están prontas. Y número 12, después de hacer ese evento, después de cada evento, van a tener que tener un almuerzo ejecutivo. Con aquellas personas que más están contribuyendo, que están llegando a los rangos, que están alineados con ustedes. No importa que sean solo dos personas. Ustedes y uno más. Empiezan con eso. Agarren de esa persona. Agárrense de esa persona y tengan un almuerzo ejecutivo. Un almuerzo con los mejores. Y les puedo prometer que vamos a estar promoviendo juntos. Para que entiendan dónde están en el negocio, qué es lo que desean. Y tienen que seguir dando un paso hacia adelante. Uno y otro y otro y otro. Hay que seguir moviéndose, pero juntos. Juntos. Después de cada evento que tengan, esa noche tendría que ser una cena. Estábamos en Dallas. La señora era la líder del mercado y se aseguró de que tuviéramos reservaciones de cena esa noche para los mejores. Terminamos siendo 15 en el mercado. Nunca se sabe quién va a venir a menos que den esa información con anticipación. Pero ya tenía programada la cena. Tendría que ser algo de lo que todos saben para decir, ah, vamos a tener una cena. Sí, nosotros ya sabíamos que se venía algo después de cada uno de estos eventos. Entonces, quiero compartir esto antes de cerrar. Oh, oh. Un momento. Esperen, por favor. Quiero compartir esto antes de cerrar. Si está destinado para ser, depende de mí. Si está destinado para ser, depende de mí. En este momento, hay un momento crucial en nuestra carrera. La gente está buscando una oportunidad. La gente está buscando una oportunidad. La gente quiere ir al próximo nivel. La gente quiere libertad económica. La gente quiere esa sensación de comunidad. Pero son ustedes los que van a tener que ser los líderes que crean eso. Y si ya se está creando, si ustedes no son los visionarios, a lo mejor tienen que ser las personas que llevan la visión. A lo mejor tienen que ser humildes, dejar un ego a un lado y decidir quién va a ser con quien me voy a estar alineando ahora. ¿Quién es esa persona? ¿Con quién voy a tener ese almuerzo ejecutivo? ¿Quién es que en este momento tiene una visión para el todo? Hay un secreto que yo aprendí hace mucho tiempo que les voy a contar. Cuando se edifica un equipo, cuando se edifica un equipo, ustedes pueden ganar dinero. ¿Está bien? Pero cuando se edifica una compañía, ustedes pueden crear abundancia. Encuentren esa visión más grande de lo que es la compañía en su totalidad. Encuentren qué es lo que la compañía está haciendo ahora. Porque les voy a decir, lo que sea que está haciendo la compañía, ellos saben más de lo que ustedes saben. Y todos nosotros tenemos un papel para cumplir en la industria y en las compañías. Vayan, planten y hagan crecer. No pasen a otro lugar rapidito porque piensan que el pasto es más verde del otro lado. El pasto está verde. Ustedes fertilizan donde ustedes cuidan. Ustedes tienen que averiguar qué es lo que está pasando con la compañía. Si estamos enfocados en inscribir a la gente. Es la inscripción en lo que nos enfocamos ahora o nos enfocamos en las campañas y crear más adquisición de clientes. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? No es responsabilidad del appline que ustedes siempre estén bien alineados con todos. Es el trabajo de ustedes acordarse que en la industria del mercadeo en red, una de las bendiciones que más me encanta, que más me encanta, les voy a decir. Es que nosotros podemos edificar un negocio dentro de un negocio. Nosotros podemos añadir algo de valor. Lo que nosotros podemos ver, eso ahí podemos llevar algo de valor. Cuando yo empecé con la compañía donde estoy yo, le dije al dueño de la compañía que yo iba a hacer que la compañía fuera joven y sexy. Eso es lo que yo quería hacer, porque así era yo. Hace casi ocho años, siete años de eso, tenía 32, 33 años en aquel entonces. En aquel entonces no era joven y sexy. Yo me había convertido en una mujer aburrida y con las camisas hasta acá arriba y las faldas hasta las rodillas y bueno. Pero me quería divertir con la vida. Yo quería vivir una vida de libertad. Yo quería vivir en color. Yo no quería vivir en blanco y negro. Yo quería vivir en color y completamente. Yo quería ser esa mujer colorida y libre. Pero no era la vida que estaba viviendo en ese entonces. Y me acuerdo de haberme sentado con el dueño de la compañía y le dije, soy un poquito diferente. Estoy en una fase diferente de mi vida. Yo no quiero ser en blanco y negro. No quiero ser en blanco y negro. Y quiero que pongan unos corazoncitos ahora si quieren algo diferente para ustedes. Si quieren reinventarse. Si quieren ser más libres y más coloridos y felices. Si quieren contribuir y quieren amar. Y bueno, quieren levantarse de mañana y ver, a ver, ¿dónde tengo? ¿Dónde tengo mi dinero? Yo le dije al dueño de mi compañía. Yo le dije, te prometo que si tú crees en mí como yo creo en ti, a lo mejor no siempre vas a entender lo que estoy haciendo. Pero yo voy a hacer que esta compañía sea joven y sexy. No tenía ni idea. No tenía ni idea que me iba a mover tan rápido como me moví. Pero decidí ponerme donde me puse. Pónganse donde se vean. Y si esto no es para ustedes, no es para ustedes. Ustedes pueden vivir en blanco y negro. Estoy hablando acerca de la gente que quiere ser libre ahora. Que quieren vivir una vida diferente y colorida. Que quieren vivir a lo lleno. Que quieren vivir de forma íntegra. Y les voy a decir algo. A mí me encanta esta nueva persona a la que me convertí. Me encanta esta nueva mujer que soy. Me encanta la libertad en la que puedo vivir. Me encanta que puedo cuidar mi cuerpo, mis metas. Y puedo viajar por todo el mundo. Y puedo vivir y viajar de acuerdo con mi estilo de vida. Y puedo compartir con la gente. ¿Cómo podemos hacer, ser y tener? Quiero mostrarle a la gente cómo amarse. Cómo aprovecharse de sí mismos. Y cómo edificar un negocio en base a este dinero por internet. Todos nosotros podemos mostrarle a la gente cómo ganar dinero por internet. Y tiene que sonar la campanita para todos ustedes. Porque somos una sociedad digital. Quiero que ustedes se den cuenta. Que por favor tienen que llevar este entrenamiento al corazón desde hoy. Para poder ver cuál es el punto ahora para ustedes. Tienen que edificar la compañía. Tienen que crear. Crear y cosechar y plantar donde ustedes están en este momento. Así lo reconozcan o no. Estén en todas las llamadas de entrenamiento. Miren los videos de YouTube. Hagan las páginas de Instagram. Las páginas de Facebook. Prendan las notificaciones. Y para que la gente pueda ver lo que ustedes están haciendo. Que no están haciendo ellos. Porque van a querer hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y van a tomar estos 12 pasos para poder tener ese momento masivo que yo aprendí de la coach storming. Si ustedes ahora son coaches. Y si quieren aplicar todo lo que les enseñé hoy. Quiero que ustedes pongan. Que ustedes son coach Debbie, coach Liz, coach quien sea. Porque antes de empezar este entrenamiento ninguna de ustedes lo era. Pero que ahora se ven de una manera diferente. Y ahora se ven de una manera diferente. Gracias a mi hija. Gracias a mi hija por encontrar ese nombre. Porque yo me tuve que transformar. Yo tuve que transformar a otros coaches también. Coach Angela, coach Shane, coach Gwening, coach Jennifer. Digan el nombre de ustedes. Coach Natasha, coach Aileen, coach María, coach Precious, coach Diana, coach René, coach Annabelle. Ustedes también son coaches. Pero saben lo que tienen que hacer. Tienen que aprender primero como ser un coach para sí misma. Para sí mismo. Para poder demostrarle a la gente lo que tienen que hacer. Y les prometo que si son constantes con lo que yo les enseñé hoy. Lo mejor está por delante. Así que estoy súper agradecida porque pude compartir en esta plataforma. Les voy a ser honesta. Yo la verdad es que estoy en deuda con Marina Worry. Cuando yo vine al evento de las mujeres más poderosas del mercadeo en Red en el 2019. Yo estaba, me sentía defraudada. Estaba ganando dinero. Pero no me sentía plena. Y cuando yo fui al evento de las mujeres más poderosas del mercadeo en Red. Yo vi que otras mujeres estaban ganando más que yo. Y no me enojé ni tuve celos. Y yo pensé nada más. Bueno, si lo pueden hacer ellas, yo también. Y aprendí de ellos. Aprendí de todos ellos. De Jessie Lee Ward. De Dani. Aprendí de Marina. Y yo dije, si ellas lo pueden hacer, yo también. El día que Nicola Jackson estuvo ahí, yo me dije, ¿sabes qué? Yo voy a seguir viniendo. Yo voy a seguir invirtiendo en mí misma. Yo voy a seguir haciendo todo esto. Y quiero que ustedes sepan que es un gran orgullo que todas ustedes estén haciendo esto. El hecho de que hayan pagado por esto no es lo importante. Si no pagan, no prestan atención. Hay que pagar. Pero una vez que ella, que ustedes reciben un mensaje directo diciendo gracias, porque aprendieron algo, pudieron hacer algo importante con la familia y ahora son una de las líderes de la compañía. El dinero es fácil en este momento. Marina no está haciendo esto por el dinero. Marina está haciendo esto por el impacto. Y cuando ustedes hacen un impacto, llegan los ingresos. Es inevitable. Así que, Coach Jessie, otra vez, pongan el nombre de ustedes y de antes y después Coach. Coach María. Coach Daniel. Coach. Y acuérdense que ustedes son badasses. Acuérdense que acá están para comprobarle al mundo que esta profesión es exactamente lo que es. Este es el mercadeo en red, donde no se les juzga y ustedes pueden crecer hasta llegar a donde quieran llegar. Muchísimas gracias, Marina, por permitirme compartir. Muy agradecida por esta plataforma. Te quiero y te paso el micrófono. Stormy. Vamos a poner un poquito de fueguitos en el chat para demostrarle a Stormy lo que ella nos ha presentado, lo que nos ha ofrecido. Stormy, tú eres el ejemplo perfecto para cada niña, para cada mujer, para cada persona de lo que es posible. Tú le muestras al mundo, tú demuestras que lideras con el ejemplo, no solamente con tus hijos y con tu equipo, pero para el mundo, para tu compañía y todas las demás compañías en nuestra profesión, porque pueden ver tu pasión y tu entusiasmo. Como tú dijiste, cuando tú contaste que fue tu hija la que te dio el título coach, coach Stormy, tú no eras esa mujer todavía, esa mujer sexy, segura. Tú no eras esa mujer todavía, pero ella te dio un regalo hermoso. Nuestros hijos nos dan regalos hermosos, pero tu hija te dio ese regalo más importante porque creyó en ti. Nosotros como líderes es lo que tenemos que hacer, como padres también, nosotros volcamos nuestra creencia en otras personas antes de que ellos crean en sí mismos. Nosotros volcamos nuestra luz en otros individuos antes de que ellos sientan la luz dentro de ellas. Gracias, gracias por ese fuego, gracias por esa luz, gracias por edificar esa fantástica comunidad. Yo estuve mirando lo que decía la gente, la gente quedó impactadísima con tu presentación. ¡Guau, guau! Tengo la piel de gallina, este entrenamiento lo he escuchado más, creo que es la quinta vez que escuché este entrenamiento. Y la verdad que cada vez termino, pero más, con una energía de verdad, termino más inspirada y digo, valió la pena. ¿Sí o no, chicas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Valió la pena o no valió la pena? Son pepitas de oro, pepitas de oro que nos acaba de regalar Stormy, de verdad. Agradecida, agradecida, gracias, 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 de verdad, por todo, por toda la información que el día de hoy hemos escuchado. Bueno, miren, lo que ella dijo, lo que he rescatado, que si tú quieres edificar al equipo, edificando nuestro equipo podemos ganar dinero. Pero si tú edificas a tu compañía, vas a crear una abundancia. Me encantó, me encantó, me encantó eso que nos compartió el día de hoy. Y quien quiere realmente la libertad financiera, pues, todas las podemos hacer. No nos debemos comparar con nadie, todas tenemos nuestro proceso. Solamente tenemos que tomar la decisión de hacerlo y comenzar. De verdad que mucha información, mucha información que he recopilado el día de hoy. Los 12 tips, los 12 tips que nos ha recomendado, ¿no? Los primeros pasos, lo primero que es planificar, luego, luego, bueno, son varios pasos, ¿no? Pero lo primero que tenemos que es planificar y enfocarnos a dónde queremos llegar, a dónde queremos llegar. Paulita, ¿quieres agregar algo? Y ser, hacer y tener. Y recuerden que todas somos davas y todas somos unas coach y hay que creernos. Hay que seguir trabajando y, sobre todo, miren, lo más importante, seamos perseverantes. Un día sí y al día siguiente también. Créanme que cuando menos ustedes se den cuenta, las personas van a voltear a verlas y van a ver su transformación. Ustedes no saben porque el día a día, todos los días aprender algo nuevo, todos los días aprender algo nuevo. No hay que dejar un día sin dejar de aprender algo nuevo. Y créanme que los cambios se van a notar. Bueno, gracias. Los cambios se van a notar si empezamos a poner en práctica todo lo aprendido. Aprovechemos en poner en práctica todo lo que has tomado nota. Yo sé que es mucha información, son muchos tips, han sido 12. Pero de esos 12, quiero que tú resaltes uno en el que tú vayas a trabajar por una semana. La próxima semana, otro. Y si puedes trabajar de dos, de tres, pues depende de ti, ¿no? De según tu capacidad. Entonces, según tu capacidad de poder hacer dos cambios, tres cambios o implementar, va a ser mucho mejor. Yo quiero que en el chat me pongan aquí cuántas son, cuántas de las mujeres que están ahorita aquí son networkers, cuántas son parte de una red de mercadeo. Escriban en el chat para saber. Ajá, gracias Rosita. Todas somos merecedoras de la abundancia infinita. Extraordinario, dice Elizabeth. Cuántas son, a ver, sigan, sigan. Cuántas mujeres de aquí son independientes, que ya están siendo parte de la carrera del siglo XXI, networkers, y que quieren ser profesionales en esta carrera. Vamos, vamos. Todas las coaches, todas las coaches. ¿No? Entonces, miren, nos hacemos, nos complicamos tanto que creemos que no lo podemos hacer, que es difícil. Y aquí Storming nos ha dicho en simples palabras, no enseñes, promueve, promueve, promueve. Por eso que hay tantas historias de éxito de mujeres y hombres que han logrado ser top en su compañía. Y dicen, no sé cómo lo hice. Y yo me pasó eso a mí. No sé cómo lo hice. O sea, personas que no hablaban bien, que no tenían de repente todos los estudios, que no fueron a la universidad, madres solteras. Como yo, viudas. O sea, ¿no? Entonces, solamente que es promover. Promover. Que salga fuego por tus ojos. Que salga una energía así bonita de compartir. No necesitamos enseñar. Eso ya me quedó clarísimo. Yo creo, y hoy recuerdo esa frase, porque a veces con el tiempo, yo en mi carrera de 15 años como networker, he caído en el papel de profesora, de maestra. Y es ahí donde viene el tope. El tope. Y le quedamos enseñando, ¿no? Y qué bien enseño. Y no, la cosa es promover. Vamos a promover. Y hoy por hoy, si tú quieres realmente ganar mucho más de lo que estás ganando, 10 veces más, pues expándete. Promueve más por las redes sociales. Exponte. Exponte a la multiplicado por 10. A Chachay dice, a Chachay, ay, no quiero las redes, pero sí quiero plata, pero sí quiero ser diamante. Ya, entonces, hay que ponernos a crear contenidos, a divertirnos, a ponerle color, como dice Stormy, a ponerle color a nuestra vida. Y dejar de estar ya blanco y negro, ¿no? Entonces, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿quién tiene un sueño? Un sueño que así que le motive todos los días y que ya quiera lograrlo. Yoli, cuéntanos tus sueños. Yo, Pau, yo, 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 y mil veces yo. Yo soy amante de los viajes, me encanta viajar. Conozco muchos países del mundo, pero quisiera conocer más. Mi proyecto de vida es llegar a tener una fundación y para eso se necesita mucho dinero, pero mucho dinero. Y esa fundación, poner todo mi corazón. Y no hay otra forma que estar acá creando una red de mercados. Y me emociona saber que tengo a personas así como tú, Paola, como Ruth, que de la mano me van a ayudar a lograr este sueño. Porque yo creo que la verdadera riqueza es compartir de lo que tienes a los demás. Y para cualquiera será una bobada, una pendejada, perdóneme la expresión, pero qué lindo es enriquecerse para ayudar a los demás. Mi padre murió muy joven. Cuando yo era muy, muy, pero muy joven, yo me acuerdo el entierro de mi papá. Dejó 250 empleados sin trabajo y todos lo amaban y lo adoraban por todo lo que él construyó en sus vidas. Todas las universidades que pagó, todos los mercados que hizo. Y eso para mí significa tanto porque la verdadera felicidad está en ayudar a los demás. Ni siquiera a nosotros, es ayudar a los demás. Yo me siento bendecida por estar acá en este equipo, feliz. Yo creo que verdaderamente como que suspiro y qué emoción. Gracias, Ruth. Gracias, Pau. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal seminario? A poner de verdad en orden todas las ideas. En juntarnos con gente que nos aporta cosas, algo positivo en la vida. Porque lo negativo hay demasiadas alrededor. Pero de verdad que juntarnos con gente que vale la pena, que tiene un propósito de vida. No sé cuál sea tu propósito de vida, pero no lo abandones. Por muchas cosas que tú creas imposibles, para Dios no hay nada imposible en la vida. No nos hemos conocido por casualidad. No es una coincidencia, sino una diocidencia. Y gracias, gracias, porque esto apenas empieza. Así es, así es, también empieza. No es casualidad que tú estés aquí. Muchas son invitadas, pero pocas han aceptado la invitación. Y entonces es lo que tú estás buscando, ¿no? Una transformación. Mantengámonos juntas, conectadísimas, para poder lograr cumplir nuestros sueños. Y unirnos también a nuestros sueños. Porque a mí me gustaría que tú, Yolima, puedas cumplir ese sueño de la fundación. Y yo me puedo unir. Si yo puedo colaborar, ¡uy! Menciono. Y cuántas de aquí estoy segura que ya ganando el dinero. Vamos, Yolima, tu fundación. El próximo año. Ya, ahí está. Lo hacemos. Ahora dice Ruthi de Taipe, del Cusco. Yo también quiero una fundación aquí en el Cusco. Vamos, hacemos una fundación en el Cusco. Yo también quiero aquí. Y así, ¿no? Y hacemos, ya, yo tengo de repente una fundación, no sé, para los niños quemados. Yo tengo para los niños, para acá. Entonces, podemos hacer tantas cosas, pero eso se hace con dinero. Por eso tenemos que generar dinero. Y ahora con las redes sociales, con toda la plataforma y con este conocimiento lo puedes hacer. No importa tu edad. No importa tu historia. No importa tu pasado. Acá no juzgamos. Acá solo amamos. Entonces, tú, siéntete en Venezuela, eres capaz de hacerlo, ¿no? Acá no nos importa tu pasado. O sea, ya, tu pasado pisado. No somos quien para juzgar, ¿no? Acá solamente amamos, construimos. Y no estamos ahí. O sea, ¿para qué? Ya para que lo que más importa es lo que tú quieres de hoy para adelante para ti. Para ti, ¿no? Entonces, esa es la invitación. De verdad, ha sido extraordinario. Bueno, sigan a Storming, sigan a Storming Wellington. Bueno, habla todo en inglés, pero por ahí pueda traducir algo, ¿no? Y también, pues, sigan a Yolima, sigan a Ruti, sigan a Miami, a todas las mujeres poderosas. Compartimos contenido de valor para ustedes, ¿no? Decíamos en esta semana y en los entrenamientos también virtuales que es importante dejar de compararnos y buscar inspiración. Entonces, ¿quiénes han inspirado con la historia de Yolima? De que ella, pues, todo lo que ha tenido que pasar de joven, que falleció su papá, que era tartamuda, que no podía hablar. Y ahora es una mujer de negocios, habla dos idiomas, entonces está feliz, casada con su pareja. No le fue bien en su primer matrimonio y ahora tiene un matrimonio perfecto. Que podía ser perfecto, no todos son perfectos, pero, ¿no? Es un matrimonio que se respeta, se ama y yo los veo y de verdad, pues, me alero muchísimo, ¿no? Entonces, aquí queremos conocer también, conocer tu historia, así que te invitamos a que también tú puedas compartir. No sé quién se animaría el día de hoy a decir algo. ¿A quién quiere abrir el micrófono y decir algo? Les invito estos últimos minutos para darles a ustedes la invitación a que también puedan tomar el micrófono. No se peleen, una por una. Vamos, chicas, vamos, chicas, atrévanse. Acá es un sitio cerrado. Vamos, Lidia, por ahí abrió Nancy el micrófono. ¿Yo abierto? Sí. ¿Sí? Vamos, Nancy, vamos, Nancy, tú misma eres. A ver, buenas noches con todas, con todas las mujeres poderosas. Esta es la segunda vez, este es el segundo viernes que estoy participando, porque en la primera que fue, no sé en qué mes fue, no pude estar. Y me ha gustado, he apuntado los doce pasos que dijo nuestra mujer poderosa. Y de verdad que yo, las que me conocen, yo soy un poco temerosa, ¿no? Pero estoy tratando de perder el miedo. Como yo, como yo. Sí, soy mamá de cuatro hijos. Soy mamá de cuatro hijos. Tengo mi negocio, aparte de ser networker, ¿no? Y es una lucha diaria, es un trabajo arduo, diario. ¿Por qué? Porque yo sola estoy en la casa. Mi esposo trabaja todo el día, ¿no? Y yo me ocupo de mis cuatro hijos, ¿no? De mi negocio. De mi negocio. Y de ahora en el negocio que estamos desde marzo. No me quejo, estoy bien, estoy tranquila, estoy feliz, siempre con los problemas, siempre con lo que se viene del día a día. Sin embargo, sigo, estoy de pie, estoy acá y estoy con ustedes, ¿no? Aplauso para ti, mujer hermosa. ¡Hola, Nancy! ¡Nancy lo máximo! Nancy tiene cuantos años de ser independiente empresaria, por si acaso los que están en Lima. Nancy tiene una empresa de eventos, de soldos, mesas, de fuera muy bonito, ¿ah? Un paso del cherry. Listo. ¿Alguien más que quiera decir algo? Margarita, casi que las veo ahí tan sonrientes. Miriam. Vamos, Nancy. No, yo quiero colocar de fondo una música colombiana para que se inspiren y todas aporten algo positivo. Porque yo sé que cada una de esas mujeres ahí tienen en su corazoncito algo que aportarnos. Porque yo aprendo de ustedes todos los días. Porque el que no está abierto a aprender, desaparece. Y yo soy una de las que cree que cada opinión, cada vez que alguien levanta la mano, cada vez que alguien aporta, alimenta mi alma, mi vida, mis proyectos. Así que yo, como colombiana, le voy a colocar a una mujer colombiana que tiene una canción que se llama Para adelante. Así hermosa, así hermosa. Así que escúchenla y espero que después de la canción todos tengan algo que aportar, ¿ya? No pares. Mira, te bajas el volumen, Yoli. Ahí, ahí, ahí. No pares, no pares. Vamos todos para adelante Sin miedo Sin miedo Así como en el TikTok, muévanse Así como en el TikTok Muchísimas gracias A ver ¿Quién es la siguiente mujer poderosa? Acá hay mujeres poderosas Poderosas Vamos chicas, acá hay Jessy Jessy levantó la mano Hola Hola chicas Ruth me invitó Nos conocemos con Ruth desde la infancia Y yo lo que quiero aportar En realidad Esto En general Entre ustedes les comparto Yo nací con un par de enfermedades Congénitas que No me dejaron a mí No me dejé vencer Nunca me he dejado de vencer Desde chica Jamás Mi madre Creo que También es una mujer Poderosa Porque es este Me enseñó a ser fuerte ¿No? Y este Soy profesional He viajado por todo el mundo Con mi profesión Este Siempre En mi profesión Siempre Le trato de dar Un plus Un adicional Este Siempre genera impacto Genera impacto En el En el trabajo Y como bien decían En la charla El impacto Te genera Las finales Que tú Estés vigentes En el mercado En el área En el que En el que Te desenvuelvas ¿No? Entonces Esto Nada O sea Nunca podemos Nunca debemos darnos Por vencidas ¿No? X, Z Razones Cada uno Tiene una historia Personal Pero creo que Eso es lo más importante Seguir adelante Confiar en uno mismo Como bien decían ¿No? Planificar La vida es eso O sea Se crean las oportunidades Uno Uno las Las crea Uno planifica Uno hace Uno cree Uno cree Y uno crea ¿No? Entonces Esto Eso es súper importante ¿No? Estoy contenta De estar con ustedes Aquí Este Mi rubro Es otro Yo no O sea No pertenezco Al Al área Del marketing Y de las ventas Pero En el área En el que yo Me desenvuelvo Como Este Profesional Pues siempre le doy El valor añadido Y lo que ustedes Nos han compartido El día de hoy En realidad Este Es parte De lo que hacemos Día a día ¿No? Y lo que tendríamos Que tener En nuestras vidas Siempre Gracias a ustedes Muchas gracias A ti Jessy Por eso Muchísimas gracias Eres también Para nosotras Y nosotras De personas Se fue a otro Así como una historia Que quieran contar Inspirar El bullying Donde yo De fallar Y el hotel Y el hotel Y el hotel De acá ¿Cuál es mi corazón ¿Cuál es mi corazón? Y hoy les entrego Mi corazón Cualquier cosa Tengo mucho Que aprender todavía Porque estuvimos Con unas grandes Con Paola Y con Ruth Y con Y con Americana Con esta mujer Que ha hecho Un proyecto De vida Así que bueno Soy Yo creo que Mi gran cualidad Es sentirme Una bebé Una niña Con tanto Que aprender Eso me ha hecho Un corazón noble Dispuesta A recibir Y a recibir Y a recibir Así que bueno Les mando un beso A todas Y aquí estamos Gracias Esa es una característica Yoli De Storming ¿Cuántas de ustedes También son Así De enseñarles? ¿Cuántas de ustedes Son enseñables? Entonces ya yo Con las personas Que levantan la mano Yo voy a Voy a buscarlas A lo mejor Ustedes más fácil Me buscan a mí En Paola Yo soy enseñable Y hacemos Otras cosas juntos Yo les enseño A hacer live Les enseño A hacer TikTok Les enseño A hacer ventas Por WhatsApp Les enseño Mis secretos Pero a las que A las que tienen miedo Y pero pese a miedo Se quieren atrever Así que me escriben Por interno Y hacemos algo Bien chévere Listo Nos despedimos Entonces Encino a sus cámaras Ha sido una espectacular noche Yoli Porfa Tienes algo más Que agregar Anuncios O Alexandra Porfa Si compartes La próxima semana Querido equipo De mujeres poderosas La próxima semana Es Semana Santa Y muchos Tal vez Puedan viajar Descansar No Es un tiempo En familia Entonces Entonces lo vamos a hacer Anticipado El día Miércoles Así que desde allá Les avisamos Para que hagan su agenda Le pongan ahí Una piedra No muevan su agenda No muevan su agenda Miércoles De negocios De negocios Algo más No muevan su agenda Extrema Donde Tú tienes sueños Cuando tú eres joven Y dices Un día voy a realizarla Un día subiré Ese barco Un día iré A otro país Un día subiré En un avión Pues No los he cumplido Todavía todas Pero sí estoy En proceso De poder cumplirlos Y con la ayuda De ustedes Y con la ayuda De Paula Que está aquí Que la veo Yo lo voy a hacer Es muy difícil Ser una mujer Cuando tú No tienes necesidad Y no tienes De dónde coger Cuando tú ves A tu familia A tu papá A tu mamá O a tus hermanos Donde ellos necesitan Una ayuda tuya Y no puedas brindarlos Es muy difícil Pero yo sé Que se puede lograr Y lo vamos a lograr Y lo voy a lograr Tengo Tengo ese sueño Y tengo esa meta Perdóneme Es que Me sacó esas lágrimas Que quería tener Lo cual Lo vamos a hacer Lo voy a hacer Estoy muy comprometida Soy esa alumna Obediente Cuando me dicen Hazla Lo voy a hacer Cueste Lo que me cueste Y yo sé Que ustedes También están Con eso mismo De poder lograr Siempre hay cosas Negativas Que te entran Siempre hay personas Negativas Que en tu camino Te dicen No No Eso no Estás buscando Solamente lucrarte Estás buscando Solamente dinero Pero yo digo Con dinero Puedo hacer Muchas cosas Una de mis mentes Mis sueños De llevar a toda Mi familia Llevármelos de viaje A Cancún Sin que ellos Sepan y tengan Una sorpresa Pues Y mi misión Es ayudar A esa gente Que necesita Ayudar a pescarles No darle el pescadito Sino ayudarlos a pescar Como a mí Me están enseñando Muchas gracias Estamos con el alma Ruth Tú lo puedes lograr Tú misma eres Gracias Muchas gracias Yo te veo Ya viajando En avión En el troncero Dando conferencias Yo ya te vi Ruth Tú ya Ya estás ya Declaradísimo Esa es tu transformación Va a ser hermosa Y lo vas a poder contar De verdad En todos lados Gracias Sí Sí Súper Súper Como es Aluna aplicada Y atrevida Y ese tipo de mujeres A mí me encanta Así que Vamos a A A Seguir impactando Y contagiándolas A todas las que todavía Están tímidas La vamos a contagiar Y la vamos a Empujar Sí Un gustazo Chicas Nos tenemos que Despedir Sí Esto llegó a su A su fin por hoy Pero el miércoles Nos volvemos a conectar Así que todos Corazoncitos Para poner Nuestra Fotito De recuerdo Recuerden que tenemos Un grupo En el Facebook Agréguense Y las que no están Agréguense A la una A las dos Y a las tres Listo A ver si la otra pantalla Me ayudas también Este Ale A ver A la una A las dos Y a las tres A las tres A las tres A las tres